Castígala Castígala, castillador Pero castígala sin compasión Castígala, castigador Pero castígala sin compasión Escúcheme usted mi amigo Oiga bien lo que le digo DJ Globo Escúcheme usted mi amigo Oiga bien lo que le digo En el amor el castigo Es puro perfectivo Castígala, castigador Pero castígala sin compasión Castígala, castigador Pero castígala sin compasión Si la mujer se te fue Y si algún día quiere volver Si la mujer se te fue Y si algún día quiere volver No te atormentes, recibe la Pero castígala sin compasión Castígala, castigador Pero castígala sin compasión Castígala, castigador Pero castígala sin compasión Oye Y si se te va con él Castígala, castígala caballero Gumbia, gumbia Gumbia, gumbia Soy Davitero de Colombia ¡Ajujá! DJ Loto Castígala, castigador Pero castígala sin compasión Castígala, castigador Pero castígala sin compasión Y en cada beso que yo doy Le robo el alma a las nenas Y en cada beso que yo doy Le robo el alma a las nenas Y dicen así con gran amor Castígale papi, no tengas pena Castígala, castigador Pero castígala sin compasión Castígala, castigador Pero castígala sin compasión Si la mujer se te fue Y si algún día quiere volver Si la mujer se te fue Y si algún día quiere volver No te atormentes Recibelá Pero castígala sin compasión Castígala, castigador Pero castígala sin compasión Castígala, castigador Pero castígala sin compasión Bueno y yo ya me voy Derrumba Si, 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 si Se acabó Gracias, gracias, cariño No te atormentes Gracias por ver el video.